¿Por qué no entiendo la razón de ser? Porque es un órgano autárquico, autónomo de la provincia, así lo dice la Constitución, pero además políticamente tampoco somos ni siquiera cercanos. Entonces la verdad que no se entiende bien y hay todo un juego político detrás de esto que yo no lo llego a entender bien, no es claro. Y por supuesto que no avalo esto que están haciendo los vecinos, por más que en la cuestión de fondo estamos todos de acuerdo con lo de la iniciativa popular y con la cuestión de fondo que es la cuestión de la minería y el tema de la zonificación minera en la provincia. Bien, hoy decidieron, decidiste que no haya atención al público, que no trabajen los empleados ahí en el lugar, ¿no? Sí, nadie me dijo, dijeron ayer que lo tomaban en forma indefinida y había ayer un montón de gente adentro de ese lugar que no cumple con lo que sí le estamos exigiendo a todos los vecinos aquí, que es el tema del protocolo, el distanciamiento. En la zona de mesa de entradas puede haber tres vecinos en forma simultánea dentro de la oficina. Si hay un cuarto vecino tiene que esperar afuera, porque están los vecinos más los empleados, los funcionarios. Entonces, bueno, da por el tamaño de ese recinto, esa es la cantidad de gente que puede haber. Ayer había más de 20 personas con los bombos cánticos y todo eso, y eso no cumple con el protocolo. Es riesgo para cada uno de los integrantes que estaban ahí. Entonces, bueno, pedimos que no sea de esa forma, que si hay una protesta que no se haga dentro de la oficina. Pero, bueno, no accedieron, no lo hicieron así. Hay consignas policiales, hay policías que están ahí adentro también con el riesgo sanitario que es para ellos. Llegamos a una posibilidad de acuerdo que vamos a ver si es posible. El lunes que viene veremos cómo funcionaría eso. Lo que no voy a hacer en ningún momento es arriesgar la salud de ningún empleado ni funcionario municipal, porque tengo una situación de estas, arriesgando en el sentido de la cuestión del COVID. Por el resto no hay mayores problemas, la ocupación ha sido pacífica. Pero, bueno, creo yo que está fuera de lugar que tomen un edificio municipal por un tema que es de índole totalmente provincial. Hay ahora problemas serios para los vecinos que tienen que presentar notas por mesa de entrada, no lo pueden hacer. Bueno, hay un montón de trámites que se hacen desde ahí. El boletín oficial no sabemos cómo vamos a hacer. Realmente nos complica mucho la tarea en un marco que estamos realmente complicados por todas las otras situaciones. La situación económica que hay en la ciudad, la situación del COVID. Y, bueno, espero que cuanto antes terminen con esta protesta, que si quieren seguir protestando, cambien la forma de protesta, pero que no sea algo que nos peleemos entre nosotros. Tiene que ser algo que se sienta a nivel provincial. Vamos a estar todos juntos y todos de acuerdo en eso. Ahora, si empezamos a molestarnos entre nosotros, es ahí donde el tema se va de foco. Hoy en los medios de la costa me llamaron varios, medios de Comodoro y de Madrid, perdón, de Trelew y Madrid, preguntándome no por el tema de la minería, la iniciativa popular, sino el tema del corte, la toma, la ocupación de la municipalidad y hablaban de los cortes en las rutas en distintos lugares. Esto, yo creo que hasta favorece a aquellos que están a favor de la minería. Esto los favorece políticamente a ellos y creo que es un grave error que se estén dando estas manifestaciones de este modo, porque la cuestión de fondo, que es que no se trate la zonificación minera y todo eso, pierde en la estrategia política que hay en la legislatura para que no salga. Bien, bueno, ¿crees por algo en particular que hayan decidido el municipio, Sergio? O sea, teniendo en cuenta esto que mencionás, que el municipio no tiene nada que ver en cuanto al edificio con alguna dependencia provincial. Perdón, no entendí la pregunta. No, si crees que hay algo en particular por lo cual es que si no hayan decidido tomar el municipio... Hay alguna cuestión política, creo que ver, le hacen cargo a, o me hacen cargo a mí, de la abstención de los dos diputados radicales que hay en la legislatura. En parte dicen eso y, a ver, las consecuencias políticas, bueno, recaerán sobre mí. Yo no estuve ahí, no soy parte de la legislatura ni nada, pero si querés que haya un costo de eso. Ahora, creo que esto no justifica que todos los vecinos de Esquel tengan que molestarse y sufrir algún inconveniente por esta cuestión. Perdón, máxime, cuando yo hablé ayer por la tarde, cuando ya había terminado la sesión, con la diputada Andrea Aguilera, que fue parte de la comisión que trató el rechazo, de la comisión en la cual salió el rechazo a la mega minería, salió con un despacho que no firmó ningún diputado, me dijo, lo cual no está bien, porque los despachos, los que dicen si se trata o no una ley, son los diputados, no un empleado de la legislatura. Y, bueno, ella dijo que ella no firmó ningún despacho, pues no lo firmaron. Me dijo que ella estaba de acuerdo con la iniciativa popular en la esencia, en la idea de una iniciativa popular, pero había dudas sobre todo esto que se dijo antes, que era inconstitucional, que iba a derivar en miles de despidos en Alvar y en Comodoro, y por lo tanto pidió en la comisión que se invite a los autores de la iniciativa popular para que lo expliquen y ver entre ellos y otros técnicos y asesores y los diputados, bueno, sacar un proyecto que sea viable, que no perjudique a otras industrias y que siga el fin que se estaba siguiendo con la iniciativa popular, con el proyecto de la iniciativa popular. Le dijeron que no, pidió más días para que se trate esto, que se trate otro día como para poder hacer alguna averiguación y alguna gestión más. Le dijeron que no y se trató en ese momento. Por lo tanto, ella estaba de acuerdo con la idea de la iniciativa popular, pero no podía apoyar algo en la cual tenía serias dudas, y sobre lo cual se estaba señalando que iba a dejar a miles de personas sin trabajo. Entonces, hizo uso de su derecho de abstenerse. Tanto ella como el diputado Pagliano hicieron uso del derecho de ellos de abstenerse como diputados, porque no se podía aprobar o rechazar eso con todas esas dudas. Y el resto, los 25 diputados de origen justicialista, hay 25 diputados de origen justicialista, se repartieron entre ellos la votación, de modo que los dejan a ellos como para desempatar, y por supuesto les hicieron cargo político de todo esto.